¿Has oído hablar del superalimento que está causando sensación? Es el melón amargo, también conocido como bitter melon. Este peculiar fruto es un guerrero en la regulación del azúcar en sangre. ¿Quieres darle un empujón a tu viaje de pérdida de peso? El melón amargo es tu aliado perfecto. Y no solo eso, también promueve una piel radiante y saludable. Incorpóralo en tus jugos, ensaladas o platos principales. Las posibilidades son infinitas. ¿Listo para descubrir más? Visita nuestro sitio web y sumérgete en el mundo del melón amargo. Síguenos para más consejos de salud y bienestar.